El comandante de la 8ª Región Militar, Alfredo Duarte Mújica, tomó protesta al nuevo comandante de la 28ª Zona Militar, Martín Terrón Escalvario, en sustitución del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Roberto Armando Patío. Se reconocerá como comandante de la 28ª Zona Militar al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Martín Terrón Escalvario, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos militares. ¿Cervez? ¡Chao! Lo anterior se realizó este miércoles a través de una ceremonia solemne en las instalaciones del 6º Regimiento de Artillería, en donde Martín Terrón Escalvario, también diplomado de Estado Mayor, asumió el cargo comprometiéndose con la lealtad a asumir las responsabilidades que le demanden. Martín Terrón Escalvario, ¿protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional? ¡Sí, protesto! Si no lo hiciera así, que la nación nos lo demande. Al lugar acudieron autoridades militares y civiles, entre ellos el jefe de Estado Mayor de la VIII Zona Militar, Apolinar Juan Mercedes, el nuevo secretario de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón, en representación del gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.